Al día siguiente yo me encontraba extraño, aún me dolía el cuerpo, los ojos y los labios. Al día siguiente nadaba en el espacio, andaba dando tumbo, volaba como un pájaro. Yo te sentía en mí y hasta te oía hablando, te oía repetir promesas que olvidamos. ¿Qué me quedo de ti? Que no pude olvidarlo, que me quedo de amar, si amar no hace daño. Al día siguiente me desperté soñando, soñando que aún estaba dormida entre mis brazos. Al día siguiente el tiempo estaba intacto, aún sentía en mi cuerpo el roce de tus manos. Yo te sentía en mí y hasta te oía hablando, te oía repetir promesas que olvidamos. Que me quedo de ti, que no pude olvidarlo, que me quedo de amar, si amar no hace daño. Yo te sentía en mí y hasta te oía hablando, te oía repetir promesas que olvidamos. Que me quedo de ti, que no pude olvidarlo, que me quedo de amar, si amar no hace daño. Yo te sentía en mí y hasta te oía hablando, te oía repetir promesas que olvidamos. Que me quedo de ti, que no pude olvidarlo, que me quedo de amar, si amar no hace daño. Yo te sentía en mí y hasta te oía hablando, te oía repetir promesas que olvidamos. Que me quedo de ti, que no pude olvidarlo, que me quedo de ti.